La iniciativa Casa Abierta Comunitaria realizada por SQM en San Pedro Atacama es un espacio de diálogo con los vecinos y vecinas del sector que se llevó a cabo en la Plaza del Poblado, en la que los habitantes de la zona pudieron interiorizarse de todas las actividades que realiza la empresa de una manera didáctica, en un encuentro que favoreció la conversación y los diálogos compartidos que permiten recibir la visión que tienen las personas del territorio. Efectivamente, estamos acá en la Plaza San Pedro mostrando no solamente lo que hacemos en nuestra gerencia de sostenibilidad y relacionamiento comunitario, sino también en el área medioambiental. Esto nace de la necesidad del territorio de conocer lo que hacemos. Estamos orgullosos, nos sentimos orgullosos de lo que hacemos y por eso abrimos nuestras puertas para invitar a la comunidad de San Pedro a conocernos, conocer nuestros programas, conocer cómo nos estamos relacionando con el mismo territorio y también las acciones que tomamos en términos del cuidado medioambiental. Esta es una primera instancia que reunió a varias de las áreas de la compañía y que se espera sea replicada en otras comunidades. Debido al gran interés de las actividades y talleres impulsados por SQM durante la jornada, en la que uno de los programas más valorados por las comunidades es el proyecto de Alianza de la Mujer Atacameña. Para poder conocer estas iniciativas que se están llevando a cabo desde nuestro programa y acercar a las mujeres que finalmente están trabajando en el territorio, mujeres atacameñas, para fortalecer el rol, para poder también acompañar en el desarrollo, en el trabajo y los emprendimientos que existen en este territorio. Se han acercado muchas mujeres a investigar el estado actual de su postulación al Fondo de Apoyo Individual, parte de una de nuestras iniciativas para poder acompañar y entregar un aporte directo a mujeres en el territorio. Me lo encontré fantástico, me gusta el reciclaje, me gustó aprender la técnica que utilizamos, que fue esta de los aritos, es fácil, fue dinámica, me gustó como la profesora nos enseña. Me parece súper genial esta actividad porque los niños salen un poco de lo que están acostumbrados, que es al aula y aprenden de otra forma. Muy entretenido en general porque salimos de nuestro hábitat de confort, o sea, donde siempre estábamos, en la sala, me gustó mucho porque no sabía que iba a hacer esto, porque pensé que, porque mi profe dijo que nos íbamos a salir cuento, pero al final salió esto y me encantó. Ahora, ¡buah! Un siete de estos, muy agradable en verdad. Aprendí mucho cuántos días se cultiva, los cultivos que se pueden poner en una ría cuadrada, en general. Fue muy interesante todo lo que me propusieron en ese lugar. Casa Abierta acercó a la comunidad a los distintos programas de SQM, como Atacama Tierra Fértil, que realiza diversas acciones agrícolas y de apoyo a agricultores y regantes, así como el fortalecimiento de las carreras técnicas del Liceo Bicentenario de la Comuna y del Área Medioambiental, que permitió entregar datos de la extracción neta de Salmuera, y los registros históricos de seguimiento ambiental que realizan en la zona para evaluar y evitar potenciales efectos en las operaciones. Gracias.